¿Cómo renovar las juntas de los azulejos? Si las juntas de los azulejos de tu baño o cocina empiezan a verse más oscuras, a pesar de limpiarlas constantemente, es momento de renovarlas. Estos son algunos de los materiales que necesitas. Trapo Espátula para juntas Charola para mezclar Emboquilladora para juntas Esponja Renovador para juntas cerámicas Gafas protectoras Cubrebocas Guantes Limpiador y blanqueador de lechadas ¡Empecemos! En primer lugar, recuerda usar protección en manos, boca y ojos. Comienza por limpiar la superficie a trabajar de cualquier resto de humedad, suciedad o polvo. Remueve las juntas con la ayuda de la espátula. Ten cuidado de no dañar el azulejo. Limpia los restos de polvo para evitar que se mezcle con la emboquilladora. Prepara la mezcla de la emboquilladora para juntas, siguiendo las instrucciones del fabricante. Extiende la emboquilladora con ayuda de la espátula en movimientos diagonales. Deja secar por alrededor de 20 minutos y con una esponja, retira los restos del emboquillador. No olvides medir el tiempo, ya que el producto puede secarse por completo y ser más complicado de remover sobre los azulejos. A continuación, vuelve a pasar un trapo limpio por los azulejos. Por último, para mantener limpias por más tiempo las juntas de los azulejos, recuerda mantener el área ventilada y usar un limpiador y blanqueador de lechadas especializado. Elimina fácilmente las manchas sin la necesidad de tallar y no es abrasivo. ¡Listo! Ahora ya sabes cómo renovar fácilmente las juntas de tus azulejos. Encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos de renovación en Home Depot. Haces más. Logras más.